Es un joven descendiente de orientales En Culiacán, Sinaloa y ahí vienen sus modales Humilde, también sincero, descendiente, los cerreos, una persona amigable Así lo vieron sus padres Y aunque tú le fuiste quien miró su infancia Allá en la salida azul tuviste muchas enseñanzas Trabajador de ese morro negociaste como poco responsable del negocio Al cenarro a los ponchos La familia es su más grande alegría Por su esposa y por su hijo por ello estaría la vida Él no es gente de problemas pero tampoco se deja traer puesta la camiseta Y esos palos que se ofrezca La Sierra de Tamazula lo cobija Gracias señor de la N por la confianza que brinda Siempre escucho sus consejos por ser un hombre derecho Mi lealtad es para el viejo Ya que estoy pa' lo que diga Hay una persona que estimo en la vida Por cuestiones del destino y se encuentra ya en la pinta A ti o como te extraño pronto nos reencontraremos en el templo No importa lo que nos digan Siempre al tiro voy a seguir trabajando No piense que eso fue todo voy a seguir pedaleando Entre ponchos me navego juliajana y andaremos siempre con la frente en alto Al millón el empresario